Señoras y señores, puro controlado de la lengua, lote 80, único cóndor y un purépedire. Fíjense los pesos al nacer, fíjense las circunferencias extracales de los toros. Tres torazos, toros bien camiseros, bien prolijos, bien puestos los toros. Hoy vendiendo la primera elección, o como ustedes digan, ¿qué van a ir cuantos que le quieren poner? Yo no sé justo, plata, rápido y abriendo la elección, vale 60, 58, 55, 50 por uno. Vamos a arrancar, ese es el corral, 80, ese es el corral, 80, 50 mil pesos, ese es para arrancar y otro acá. 50 mil pesos, 50 mil es oferta para vender y va una, 50 mil pesos, 50 es oferta. ¿Se escucha bien el muchacho de la tribuna? Un poquito de silencio, por favor, hay mucha bulla, silencio. Un poquito de silencio, por favor. 50 mil la primera elección para vender y va una. 50 mil pesos, 50, 50, una primera elección y vendo dos. Y en 50 mil, una primera elección. Dentro de que vale mucho más plata, muchachos, todavía, ¿no? ¿A dónde? No, 50 horas, 52 y en 50 mil pesos en la primera elección y vendo. Nadie más me llamó. 5, 6, 7, y, va y va. ... ¿Qué vale ese torre de afuera? ¿Cuánto vale el coronario? Cuidado. 40 mil, 40, 40 mil. Gracias Juan, eh. 40 mil euros en el 2, 4, 1, 4, 2. 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5. 4, 4, 1, 4, 4, 2. 4, 4 y 20. Tres corazos, carne, por donde lo miren y lo vean Que valen cuánto una elección Cuatro y medio Cuatro y medio, le dije Cuatro, cinco una elección para requearlo Cuatro, cinco una elección Cuatro, 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 tres para venderlo Cuarenta y tres mil pesos Cuatro, tres para requearlo Lo que me digan, lo que me digan, no se escucha, vamos Cuatro, tres, dos, uno Cuarenta mil para venderlo Cuarenta mil para abrirlo Cuatro, cera, le dije Cuarenta mil Cuarenta, pero tengo cuarenta mil ahí arriba Cuarenta y uno, cuarenta y dos Cuarenta y tres, cuarenta y cuatro Decima me quieren hacer correr Cuarenta y cuatro y cinco Cinco y seis, seis y siete, señor Cuatro, seis, arriba, uno, arriba, dos Cuarenta y seis, mi peso arriba Voy con ustedes, sigan aquí Siete, lo espero abajo, señor